Hola a todos, mi nombre es Edison Monsalve, arroba Morpheus Co. en Twitter. También los invito a la comunidad de Cacharreando en Facebook, para si quieren tener acceso a más información, digamos, de tipo técnico, algunos trucos y otras cosas. A través de los blogs, en este caso, el blog de Cacharreando, morpheusco.blogspot.com y la lupa digital, que también los pueden visitar, chévere si me pegan una visitada por ahí. Este es el blog de Cacharreando, este es el blog de Lupa Digital. La idea fue que me hicieron una consulta y es algo así como, bueno, ¿cómo hago yo para saber qué tecnología utiliza una página web? A veces nosotros llegamos a una página web y decimos, wow, ¿quién sabe con qué está hecho esto? Y pues la herramienta que voy a recomendar se llama webalyzer.com Voy a dejarles también un hipervínculo ahí en la descripción como para que lo tengan listo. Ok, y bueno, una vez que uno ingresa al sitio webalyzer, en la página de entrada, pues uno ve estadísticas en tiempo real, de hecho, en donde le muestran a uno algunas de las aplicaciones más utilizadas, y bueno, es chévere, interesante, inclusive un gráfico en tiempo real, donde nos muestra algunos de los CMS para e-commerce. Tenemos la opción de Browse, Download, y bueno, Download, pues aquí podemos descargar el plugin, ya vamos para allá. Algún listado de las aplicaciones más utilizadas, como cosa curiosa, bueno, aquí está un listado de CMS, aquí hay 150, mucha gente cree que solamente hay como 5. Bueno, el listado de los últimos sitios que se pueden visualizar, esto es más o menos esto, aparece el listado, la aplicación y cuántas detecciones hubo para esa aplicación, en fin, es algo pues interesante. Ahora, uno simplemente ingresa a la parte de Download, descarga el plugin, bien sea por Firefox o por Google Chrome, lo hace un clic, lo añade, y él añade un botón al final de todas las herramientas que ustedes tengan instaladas, en este caso, acá la instalé, miren que para este sitio me toma el icono de Drupal, pero es porque el mismo WAP Alizer está creado sobre Drupal 7 como gestor de contenidos, y bueno, pues la versión de Apache P, jQuery y demás. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Tecnológica de Bolívar, cuando uno ingresa, aparece también el servidor Apache, jQuery 1.9, Twitter Bootstrap que se utilizó para la plantilla, Google Analytics, en el caso, por ejemplo, del tiempo.com, me aparecen 11 tecnologías diferentes, esto para publicidad, esto para analítica web, bueno, es bien interesante porque comienza a mostrarle a uno cosas. Para los amigos de Mejorándola, algo de publicidad por ahí, ellos están utilizando Google Analytics, PhoneApp, miren que inclusive PhoneApp también fue utilizado en otro de los sitios que ya revisé, sin embargo, no lo detectó, entonces, eso quiere decir que no siempre detecta al 100%, pero es algo interesante para utilizar. La gente de Enter.com, por ejemplo, utiliza nueve tipos de aplicaciones, esto como herramienta de caché, muy chévere, Google Tag Manager, en fin, en Geos Digital, otro sitio que me gusta, utilizan Apache como servidor, Drupal, Google Analytics, en fin, listo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo accedo a algunas aplicaciones como Twitter, el mismo Google o algo así? Pues es posible que él no detecte esas tecnologías que aparecen, listo. Pero, como les digo, voy a revisar, por ejemplo, el sitio web del éxito en Colombia, la tienda ahí, me dice que tiene 13 tecnologías, me dice más o menos que están utilizando, utilizando, Java, JBoss, en fin. ¿Ok? Entonces, resumiendoles, WebAdvisor es un plugin que se coloca al navegador, les va a dar una buena base, no funciona siempre con todas las páginas web, pero es una buena idea, les da una buena idea. Y, bueno, sobre este, les recomiendo, utilícenlo, pruébenlo, y, bueno, nos estamos viendo en el blog de morpheusco.blogspot.com, este, cacharreando, o en la lupa digital, listo. Recuerden, arroba morpheusco en Twitter, y nos vemos en el siguiente video tutorial.